Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues en este vídeo os traigo una recomendación y os traigo varias páginas que a mí me encantan y que uso muy a menudo y bueno, una de esas páginas es en petición de una persona y antes que nada quiero deciros que siento mucho no estar subiendo vídeos a diario pero estoy bastante ocupada y bueno, antes que no voy a deciros que voy a cumplir todos los pedidos que me habéis hecho y todo pero claro, tengo que ir siguiendo el orden en el que me lo han pedido así que en este vídeo traigo unas páginas que a mí me gustan bastante y la recomendación que es para la persona que hizo este tema que tengo puesto de Windows XP que la verdad que me encanta, es súper bonito y pues esta persona es estilo Juli o estilo Juli que como veis es precioso el tema que ha hecho y bueno, pues se llama Pink y Black o Pink and Black y espero que os guste os voy a dejar en la descripción su canal para que os suscribáis y también su deviantart que tiene cosas muy bonitas y pues suscribiros a su canal, ¿vale? bueno, ahora vamos a comenzar con el pedido y aparte yo he añadido cosas porque hace tiempo que yo quería hacer esto pero no he tenido mucho tiempo, así que aprovechando un pedido que me hizo de Tutos Pink que me dijo, hola, ¿me podrías hacer un tuto de páginas donde buscas tus iconos aparte de deviantart? bueno, pues os traigo un total de 1, 2, 3, 4, 5 páginas que a mí me gustan y una de ellas es los iconos de donde yo a veces saco para mis packs y todo eso bueno, vamos a empezar por la página de iconos que ella me pidió que es iconspedia.com pues es esta página de aquí es bastante famosa os voy a dejar todos los links en la descripción del vídeo y bueno, pues esta página ¿cómo se utiliza? pues simplemente tenés que en esta barrita de aquí pones lo que quieras, por ejemplo, pink si quieres, es cargarte iconos en rosa le haces search esperas un poquitillo de nada y enseguida te van a salir 134 en este caso iconos encontrados y como ves, son iconos muy famosos muy bonitos que que tú puedes descargar y pues a mí la verdad que me encantan hay varias páginas y pues por ejemplo que te gustan estas gafas de sol pues le haces click y te va a salir esto y puedes seleccionar si descargar en .ico o en .png y ya te lo descargas te van a salir iconos relacionados que también son muy bonitos y que te recomiendo que eches un vistazo y pues eso es principalmente esta página puedes buscar lo que a ti te graban aquí y pues esta página te la recomiendo un montón la siguiente página que quiero recomendar es de wallpapers que se llama fonditos.com que es bastante famosa pero no mucho y aquí tienes en esta esquina izquierda de la página tienes todos los temas de los que hay por ejemplo 2D vale si le haces click te van a salir wallpapers en 2D los mejores evaluados los nuevos y te van a salir los más descargados tú lo tú lo das aquí para abrir todos los enlaces y te van a aparecer pues dentro de 2D tienes más enlaces por ejemplo animales mujeres otros paisajes bueno aquí tienes todas las opciones que quieras y algunos la verdad que son muy bonitos a mi de los que más me gustan son los de abstractos por ejemplo a ver no sé son muy bonitos o los de animales anime bueno ya te lo vas mirando aquí tienes todos los animales que tienen wallpapers y bueno pues esta página te la recomiendo también te la dejo en la descripción del vídeo esta otra página también es de wallpapers que se llama www.hdwallpapers.net y pues aquí tienes también los temas por ejemplo abstractos aquí son muy bonitos tienes por ejemplo este de rotulares es muy bonito no sé son muy bonitos este también es muy bonito para descargar simplemente le das un clic tu download y te las descargas está muy muy bien la siguiente página que quiero recomendar es para las personas a las que le gusta personalizar sus fotos y ponerles pues cosas no sé es bastante entretenida y bueno pues simplemente le das a inscríbete y pones nombre inicio de sesión nombre de usuario por ejemplo ponemos cutecookie correo electrónico te lo puedes inventar cutecookie por ejemplo ponemos 57 aquí igual para que si por si no existe arroba hotmail.es contraseña de mentas o pones la catita de la gana claro aquí pones la fecha de nacimiento y pues seleccionas el género y aceptas los términos le das a inscríbete vale listo una vez nos sale esto lo que vamos a hacer es simplemente podemos ir a nuestro perfil y una vez aquí le vamos a crear un blingue ya mismo podemos hacerlo por un archivo que tengamos por un url por facebook por web por photobook por lo que queramos yo suelo utilizar url por ejemplo aquí simplemente tenemos que poner el url de la imagen a partir de la que queramos crear por ejemplo yo tengo aquí guardada esta de rihanna porque he pensado hacer un blingue de rihanna entonces simplemente lo que vamos a hacer es clic derecho copiar url de la imagen venimos aquí a donde dice crear un blingue bueno ya sabéis y aquí lo pegamos le vamos a crear un blingue y esperamos a que esto se nos cargue no tarda mucho y pues esta página la verdad que es bastante entretenida para la gente a la que le gusta personalizar mientras te procesa la imagen te piden que puntúes diferentes imágenes que te puede salir cualquiera le calificas estrellas de la 1 al 5 en este caso pues la verdad que le voy a poner un 2 o algo así y ya directamente te va a salir aquí ya es cuando tienes que esperar a que te salga el blingue maker esperas a que se te cargue la imagen vale una vez que la tengas puedes añadir cosas bueno todo lo que tú quieras te voy a explicar por ejemplo si quieres añadir lo más aquí tienes lo más popular todas las cosas estos son los que más han utilizado los siglos que más han utilizado tú los puedes poner donde quieras si quieres eliminar la acción que has hecho le das a undo y pues si quieres eliminar todo 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 lo que has hecho le das a reset y le das a yes y se te va a poner como desde cero estos son los más dinámicos de primavera del día de san patricio tinta que suele ser utilizase para los textos estos de inicial letterset aquí no hay nada porque no selecciono nada pero lo que yo más yo suelo utilizar es en buscar porque puedes buscar justo lo relacionado con lo que tú quieres en este caso es Rihanna entonces bueno pues ponemos aquí Rihanna le vamos a buscar sellos y nos van a salir varios sellos en este caso yo por ejemplo voy a coger este que parece un png bastante bonito este de aquí también este de aquí simplemente le vamos a agregar y bien una vez lo tengamos agregar también podemos buscar sellos de música para decorar ya que es tener relación buscar sellos y por ejemplo este es bonito este de aquí también no sé hay varias páginas normalmente en todos lados y bueno tú le agregas luego si quieres buscar tintas que te gusten para para tus textos pones tinta buscas sellos y te van a salir diferentes tintas que pueden ser animadas o no lo que a ti te apetezca pasas de página si no estás muy convencido bueno ya sabes cuando lo tengas le vas a agregar yo por ejemplo le voy a seleccionar este y bueno una vez teniendo esto ya podemos comenzar a personalizar seleccionamos el que queramos y lo pulsamos o sea teniendo la letra de agregar sello o sea el botón de agregar sello lo hacemos click y si lo queremos hacer más pequeño más grande utilizaremos estas dos herramientas aquí en este caso lo queremos hacer más pequeño pues hacemos tantos clicks como queramos para hacer pequeño y si lo queremos hacer más grande así para mover utilizaremos esta manita de aquí que es para mover el sello en este caso yo por ejemplo lo voy a dejar ahí ahora queremos colocar por ejemplo esta imagen de aquí pues se va a salir aquí con el botón de agregar sello lo ponemos lo hacemos más pequeñito y pues con la manita lo movemos por ejemplo lo ponemos en esta esquina de aquí queremos poner este otro de aquí pues nada lo mismo ya sabéis todo como va bueno una vez lo tengamos como nosotras queremos por ejemplo vamos a seleccionar este esto de aquí para poner el texto seleccionamos la herramienta de texto y ponemos en este caso por ejemplo su nombre borramos lo de enter text y ponemos dri ana uy y nos puede quedar así podemos cambiarle el tamaño aquí la fuente a mi me gusta una que es que es hippie esta por ejemplo la hacemos un poquitillo más grande y nada la podemos mover con la manilla y lo ponemos donde queramos yo lo estoy haciendo así un poco a boleo en la bolsa de sorpresas tenemos todo lo que hemos seleccionado podemos poner también las notas musicales o si quisiéramos o no está por ahí ponerlo todo lleno utilizamos el bote de pintura que es pues como para colorear algo en concreto o si queremos utilizar esto es como el pincel hay que ir dibujando y te sale pero vamos que lo más lo más útil de todo es esto y modulas el tamaño y así de esta forma ya puedes ir personalizando con estas dos de aquí puedes girar hacia los lados lo que lo que tú quieras y bueno pues esto es principalmente todo espero que te guste esta página y pues cuando ya lo quieres guardar simplemente le das a save esperas un poquitito bien entonces votas por una de las mejores imágenes de chicas en este caso a mi me gusta un poquito más esta así que votar por este blingue el tercer paso que es agregar una inscripción y un título le pones el título pues Rihanna aquí está y le pones una inscripción por ejemplo mi primer blingue le pones una etiqueta pues lógicamente Rihanna no aquí puedes seleccionar si mantenerlo en privado solo para ti o si 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 lo quieres público si no lo quieres público no marcas nada y le das a guardar y bueno ya está creado el primer blingue que creas te va a poner como imagen de perfil así que bueno espero en serio que te que te haya gustado estas estas páginas que te he enseñado dejarme vuestra opinión abajo en un comentario si os ha gustado dar like y esperarme en los próximos vídeos un besito y adiós y un besito y un besito y un besito